así es aquí seguimos con otro vídeo más pues presentándolos a ustedes gracias adiós siempre estamos aquí con las chispas puestas con el amigo rioncito y por ahí vamos a presentar algunas cositas de las que pasan aquí en la vida y así detrás de cámara tenemos a la sirenita del gol pues ahí estamos siempre luchando ya un poco tarde como ya está cayendo la noche pero aquí exactamente bueno pues así como dice el amigo jose pues estamos comenzando un nuevo vídeo una bueno pues mi amor ahí verdad este le traen supongo que algo preparado para ir para los amigos suscriptores pues esperando que no se pierdan lo que viene un poquito más adelante de este vídeo así que si quieren saber de qué se trata pues no se despegue de su pantalla así es pues bueno venimos un poco cansados porque venimos de lejos de caminar vamos a sentar aquí un rato con el amigo rioncito y pues por ahí va a pasar un muchacho que se llama saúl dicen por ahí viene estamos interactuando con unos niños así que hayan un papá de pasión hola que tal popotito venga me contaron que usted viene de lejos ponga el sombrero se lo voy a prestar un rato que me cuenta que hace que de que de que venía usted ahorita no le van dar un saludo ayer todos los amigos bien mandales un saludo mandales un saludo saludos a todas las personas que me miran dígale saludos a todas las personas que me miran y que viene de comprar lo han mandado o que de ser un mandado su mamá lo ha mandado ah pero usted ya está viejito me dijo que ya tenía 50 años pa ah y todavía no se abordó usted ah todavía anda bien recto mire allí los amigos no se abordó usted pues no ah y ya tiene cana no yo creo que ahora están saliendo unas cuantas si ahorita se ha este se ha quitado la barba po y de comprar que venía po churros churro mino churro se compra churro mino venía ah está bueno y eso con que se come usted con la boca con la boca con que se come con la boca ah va es que nosotros no sabíamos como usted supuestamente viene de lejos pero nosotros no sabíamos eso y allá donde usted vive que comen más cuál es el plato típico osea que es la comida que mas le gusta a usted allá del país ¿Qué le gusta comer más para el desayuno que come? Frijoles, y para el almuerzo, y para la cena, frijoles, pues por ahí va a pasar un señor que va a trabajar, siéntese por ahí estamos descansando echándole las libiertas Así que aquí están haciendo bastón de logro entender, pues es como un pequeño drama no está, como decir, muy ensayado porque lo han hecho así de improvisado para todos los amigos allí, pues que nos están viendo Hola, buenas tardes, venga, venga a descansar ¿Para dónde va, que viene aquí para trabajar, ve usted, pues? ¿Ah? Sí ¿Tiene alguna gotarilla por ahí pendiente? Sí Ey, mire, ve, fíjate que yo desde que los huacheques, usted venía de por allá, las viejas chuladas de llenas Quiero ver, nos las puede mostrar así, ve, muéstralas Aquí ve, pares allí al frente, modele las llenas Ey, qué chuladas de llenas, compadre Qué bonitas llenas andas, usted Ey, esas son últimos modelos, ¿cuántos dios? 100 dólares valen, pa' Son bastantes caras y yo me quería comprar una, pero como son caras Y este, ¿tiene pisto usted? Ah, bueno ¿Y usted ya está casado? ¿Ya? ¿Cuántos hijos tiene ya? ¿Cuántos hijos tiene? Siete ¡Huela! Siete ¿Ya están grandes? ¿Cómo se llama el primero? Cirilo Uno se llama Enrique Vidal Enrique Vidal Y el otro se llama Roxana Roxana Ajá Son los más grandes, pa' Ajá ¿Y cuánto gana por la tarea? Diez dólares Diez dólares Uy, chica tiene pisto usted, don Cirilo Mire, ¿y usted es bueno para chancletear con la gualaizama? Ajá Ajá Sí ¿De veras? Sí ¿Y qué dice si algún día vamos a una apuesta? ¿Cree que me gana? Sí Ajá Ey, ¿y esa pichinga cuánto dio? Siete dólares Siete dólares Es un poco más barata que la llena, pues Ajá Ajá Ey, mire, ¿y cuánto agarra de agua esa pichinga? Doce ¿Doce botellas? Ajá ¿Se las toma usted en el día? Ajá Ajá Uy, chica, es que usted tiene panza de violón, va Ajá 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 No se vaya a trozar con el colpo, Cirilo Tenga cuidado, animal, anda ¿Usted no lo anda curado? No, no lo anda curado Ajá 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 No me chatelle, que muy inquieto eh don Cirilo, mire, y usted como le dijo esposa, ya viene vieja, ya viene mi amor, como le dice? Ya viene mi amor, puchica, usted si es tipo va, mire, que dice si no me hace una muestra como que trabaja usted, yo no me crea que usted trabaje, Aca el montecito ve, vente usted o ve, ya vamos a ver que es cierto, pero que chulada de zapatos que anda, con esas ginas no es espinas usted, quiero ver, es que muéstremela, muéstremela quiero ver, las ginas muestreme, muéstrame las ginas, y son buenas para la carrera las ginas? peguen una carrerita, quiero ver para acá no son buenas las puedo quebrar no son de velocidad venga, peguen una carrerita, quiero ver no son tan buenas híjole por lo estafaron con esas dinas mire y no me van a dar una de esas dinas buenas que ustedes saben no y el que es suyo el que es suyo el que es suyo es familia suyo si es hermano, mi familia usted ha que sea que usted es de los meros meros y puede hablar, puede hablar otro idioma usted ingles no puede y no me dijeron que si tenga don Cirilo tenga en esta pichinga y esta pichinga donde la compró? allá en carasucia en carasucia va seguido usted a carasucia? si tiene pisco usted y cuando va a carasucia comas en caballo o en mulas bien que usted tiene